Cargar los archivos en aportesenlinea.com para realizar los aportes de sus empleados al Fondo Voluntario de Pensión da Futuro es muy fácil. ¡Comencemos! Al ingresar al módulo Pensiones Voluntarias en la opción Planilla, seleccione Elegir Archivo. Aquí podrá cargar el archivo de Excel con extensión .csv. Tenga en cuenta la siguiente estructura del archivo de Excel .csv delimitado por comas, sin encabezados y con los datos de los empleados y los aportes a pensiones voluntarias. Una vez cargado el archivo, seleccione el mes para tener un seguimiento en el sistema de las planillas creadas o pagadas y el tipo de aporte de sus colaboradores, ya sea descuento por nómina o plan empresarial. Ahora el sistema comenzará la validación del archivo. Si presenta errores, se mostrará una ventana con la descripción de cada error y los empleados que lo presentan. Puede realizar la corrección desde la opción Corregir o puede hacer los ajustes desde el archivo para cargarlo nuevamente. Ahora dé clic en Validar. En caso de salirse de la sesión o no culminar el proceso, la liquidación quedará guardada en el sistema con el último ajuste realizado. Podrá ver la planilla con el estado en el que quedó. Para continuar con el proceso de validación y cargue, dé clic en Opciones y seleccione Modificar. Después realice los ajustes de cada empleado dando clic en Opciones. Seleccione Modificar o dé clic en la opción Terminar para repetir el proceso de validación de errores. ¡Y listo! Una vez realice los ajustes, dé clic en Cargar. ¿Cuáles son los estados de liquidación? Hacen referencia a la fase en la que se encuentra el proceso de generación de la planilla y determinan si se podrán realizar modificaciones de información o si la planilla está lista para ser pagada. Conozca los estados de liquidación. Generada. Liquidación que ha iniciado su proceso de creación y para la que en ningún momento se ha hecho uso del botón Terminar. Errores. Liquidación que presenta inconsistencias en su proceso de validación. El sistema la carga con los errores para que estos puedan ser corregidos. Terminada. Liquidación con los registros correctos. Solo las planillas en este estado pueden ser pagadas y visualizadas por el usuario con el perfil Tesorería. Pago pendiente. Liquidación para la cual se realizó un intento de pago. En este estado no es posible realizar ninguna modificación. Si el proceso es exitoso, pasa a estado pagada. De lo contrario, queda en estado terminada. Pagada. Liquidación cuyo proceso de pago terminó exitosamente. En este estado la planilla solamente puede ser consultada. No es posible modificarla o eliminarla. Necesitan se ot Punkte. ¡Gracias! 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 Te dwarves un retorno.